A dos días de la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno, la organización Human Rights Works, consideró que el presidente electo, cito, comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza, de poner fin a la violencia. Desde que se dio a conocer, empresarios, partidos y legisladores han expresado sus puntos de vista. Los próximos secretarios de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazaron que el plan signifique la militarización del país. La palabra policía es la que está presente. Es decir, no, es más que una policía capacitada. Desde luego una policía militar, o una policía naval, pero es una policía al fin y al cabo, a punto indicó Olga Sánchez Cordero, la Guardia Civil Francesa. En Chile los carabineros, en Italia los carabineros y nadie habla de que la seguridad pública esté militarizada, destacó Alfonso Durazo. Divide opiniones en el Congreso hubo opiniones encontradas, si nosotros nos oponemos y no funciona, van a decir que el PRD se opuso y por eso no funcionó. Nosotros le damos el voto de confianza al presidente electo, señaló Ricardo Gallardo Cardona. Me parece que tiene un valor importante en algunas cosas y tiene insuficiencias en otras, dijo René Juárez, coordinador de diputados del PRI. Los gobernadores de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero y el actual jefe de gobierno capitalino vieron con optimismo el plan de seguridad. En contraste, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que es antifederalista. En el sector privado, la Coparmex celebró que el nuevo gobierno cuente ya con un plan para una reorganización de las instituciones dedicadas a la seguridad. En el mismo sentido se pronunció el Consejo Coordinador Empresarial, esperamos que podamos tener resultados durante el primer semestre del año, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Marco Cortés, presidente nacional electo del PAN, lamentó que López Obrador haya, incumplido su promesa de campaña de regresar al ejército a los cuarteles, es una decisión de consecuencias impredecibles y profundamente delicada. La creación de la Guardia Nacional implica la transferencia total a los militares del control de la operación policial federal. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, afirmó Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana. Hay una clarísima orientación militarista en este plan. Esto va mucho más allá que Ley de Seguridad Interior, indicó Alejandro X, especialista en temas de seguridad. Con información de en.llh ¡Gracias!